... Queridos amigos, bienvenidos. Comenzamos una nueva edición de La Tertulia y como siempre, una semana más, lanzándoles la propuesta de que a partir de ahora nos acompañen durante prácticamente hora y media para juntos hacer un repaso a buena parte de las noticias de la actualidad, de esas noticias que a todos nos interesan, que a todos nos preocupan o que a todos nos gustan o disgustan, dependiendo del caso. Como siempre, darles las gracias por estar ahí, por haber elegido la señal de PTU de Málaga para a partir de ahora compartir este tiempo de televisión y también aprovecho, como es habitual, estos primeros minutos del programa para mandarle un saludo al equipo, a los compañeros. Espero que hayan tenido un muy buen fin de semana y que esta semana que ahora comenzamos, pues nos trata a todos, como siempre les digo, razonablemente bien. Digo que comenzamos la semana porque ya saben que estamos en directo los lunes de 6 a 7 y media de la tarde, aunque es posible que nos estén viendo cualquier otro día de la semana, en cualquier momento de la jornada, pero como siempre digo, también lo importante es eso, que en algún momento de la semana coincidamos y compartamos este tiempo de debate y de tertulia, porque aquí nos gusta debatir y nos gusta que cada uno piense, que cada uno dé su opinión libremente. Ya saben que la única condición que ponemos es respetar cualquier idea y respetarnos a los diferentes contertulios y participantes, por muy diferente que pueda ser nuestra opinión de la que otro esté exponiendo. Dicho todo esto, les recuerdo que si quieren participar y dar su opinión sobre algunos de los temas que aquí tratemos o si nos quieren proponer a la mesa algún tema para conocer la opinión y que se debata sobre el tema que les interesa, lo pueden hacer marcando las líneas de teléfono de siempre, 951-15-0010 o igual, pero terminado en 11. Si nos ven en reposición, lógicamente no van a tener la opción de participar por teléfono, pero sí que pueden dejar su opinión o si quieren mandar algún mensaje a alguno de los componentes de la tertulia escribiendo un correo electrónico a la tertulia arroba ptvmálaga ptvtelecom.com Ya muchas veces uno se lía. Bueno, dicho todo esto, también aprovechar estos primeros minutos para mandar un saludo a Paco Pascual, que lo tenemos recuperándose. Besitos, besitos, besitos para Paco en nombre de todo el equipo, de toda la mesa de tertulia. También anda recuperándose Pepi Salazar, yo no sé lo que habrá cantado esta mujer, pero todavía está sin voz, no sé. Ha cantado todos los villancicos del mundo, un día lo ha cantado ella, estas navidades. Y mandamos también un saludo a Marimi, que anda en otras cuestiones de trabajo y que no podía estar hoy aquí con nosotros. Quienes sí que están con nosotros hoy son Juan Manuel Molina. Buenas tardes, Nuria. Buenas tardes, Málaga. Al que le tengo que dar las gracias a él y a Rosa, porque estoy aquí esta tarde especialmente. Y le mando un beso a Rosa, que creo que cumple 19. Así que un besito también a Rosa. Saludamos también a Juan Alcoder. Muy buenas tardes. Buenas. Hacía tiempo que no estaba aquí con vosotros. Vamos. Hemos estado por no dejarte pasar, que lo sepa, porque ya se nos van las caras. Yo que la neurona me patina de un día para otro, como usted se inverte en las vacaciones de Navidad y luego un par de semanas. Sigo siendo el mismo y aquí vengo a confrontar ideas fundamentalmente en aquello que discrepemos. Eso está bien. Jesús Pérez Lanza, bienvenido también. ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros. Encantado estar con vosotros. Bueno, pues a partir de ahora vamos a hacer un repaso a las noticias y como siempre en esta última temporada vamos a comenzar recordando algunas de las instantáneas y titulares que forman parte de la actualidad y de los que a buen seguro que dentro de un momentito, cuando iniciemos nuestro repaso, pues vamos a tratarlas. Así que iniciamos el espacio con estas imágenes. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ahí teníamos algunas de esas noticias, como siempre, alguna pincelada internacional, alguna nacional y luego noticias que tienen que ver cerca y directamente con Málaga. Si os parece empezamos por lo más externo, pero ya sabéis que estamos viendo unos tiempos en que muchas veces es más fácil enterarte de lo que está pasando en Estados Unidos o en Alemania que de lo que está pasando a lo mejor en el bloque de tu casa. Pero bueno, en los tiempos en los que vivimos. Trump, yo no sé qué hombre, va haciendo amigo por donde va. No sé qué capacidad tiene, pero por donde va va haciendo amigo. Y ahora ha hecho unas declaraciones en las que, entre otras cosas, alaba a Gran Bretaña por el Brexit, por separarse de Europa. Ha recordado que la Unión Europea está ahí para hacer frente a Estados Unidos y especialmente ha sido muy crítico con las políticas de asilo de Angela Merkel. ¿Cómo lo veis? ¿Es una fanfarro nada más? ¿Es dentro del estilo Trump? Yo como estoy loco por intervenir en este tema. Yo lo veo con cierto peligro. Trump está decidido a pegarle un palo fuerte a la Unión Europea. Se van a apoyar en el Brexit, pero ha dicho que también hay otros países que pueden salir de la Unión Europea. Lo veo muy complicado. Creo que desde el punto de vista del libre comercio lo van a hacer los anglosajones, Estados Unidos e Inglaterra. Pero Alemania creo que le ha amenazado con que si pone una planta BMW de vehículos en México, pues le va a poner aranceles, le va a poner más dificultades. Ya lo ha hecho con la Ford, lo ha hecho con la General Motors y ahora con la BMW, con los alemanes. Y yo creo que va decididamente a romper lo que es la Unión Europea. Yo lo veo como un peligro, pero a lo mejor son muy pesimistas, pero lo veo así, de difícil. Sí, que no se quede solo en palabras, sino que detrás haya toda una serie de acciones para efectivamente decir, bueno, si vosotros en su día creasteis esto para contrarrestar el poderío de Estados Unidos, ahora Estados Unidos va a quitaros protagonismo o poderío. Bueno, la verdad, y perdonad por que intervenga más de la cuenta, quien más ha invertido en la Unión Europea ha sido Estados Unidos, realmente. Polonia, Hungría, Rumanía, ha sido Estados Unidos quien ha invertido más en esos países de la Unión Europea. Sin embargo, lo que hay es un repliegue hacia el interior, poniendo aranceles, dificultando el libre comercio, y es un repliegue de Estados Unidos hacia sí mismo, que puede ser incluso un repliegue militar. Entonces, está apoyándose, por lo menos en Putin, aparentemente, son muy amigos, y lo veo como realmente un cierto peligro para la idea de la construcción de Europa, pensando que en Austria por poco ha ganado la opción europeísta, en Italia hay problemas, en Holanda hay problemas, en Francia puede haber problemas, con Le Pen, Grecia tiene sus problemas, y bueno, yo lo veo, la verdad, vamos a tener un año complicado. Claro, creo que soy más pesimista, quizás porque las noticias que tengo las valoro en ese sentido, posiblemente haya en la mesa gente más optimista, ¿no? No eres nada pesimista, Jesús. Yo creo que incluso te puedes quedar hasta corto. Este hombre, el Trump, que curiosamente las elecciones presidenciales en Estados Unidos no son las elecciones de los ciudadanos americanos, porque las elecciones de los ciudadanos americanos son las de gobernador del Estado. Las elecciones de presidente de los Estados Unidos son importantes para el mundo. Y este hombre que dice, que presume de ser amigo de Putin, no es verdad, porque Putin no tiene amigos, Putin es una piedra, Putin es inexpugnable. El fundamento de estos dos individuos es querer asfixiar, querer asfixiar económicamente a la comunidad económica europea. Eso es lo que quieren estos dos tíos. Y en cuanto a la OTAN, que dice que cada país pagará la OTAN, yo me quedo con las palabras que ha dicho nuestro ministro de Asuntos Exteriores hoy, que cuando coja las riendas del tema y que conozca la OTAN, entonces conocerá la enjundia de la OTAN y el por qué está la OTAN ahí. Y por otro lado, el Putin este es un pequeño zar, es un pequeño zar, tiene esas historias de volver al imperio ruso y toda esta serie de cosas, ya se ha quedado con la península de Crimea, en fin, ahí está. Y yo lo que digo es que Dios nos libre, que Dios nos libre que este hombre ponga en práctica todas las cosas que está diciendo. A lo mejor cuando toma posesión del cargo, cambia su forma de hacer o su forma de pensar. Pero la gente que está cogiendo de su confianza, mal me lo fían. Mal me lo fían porque el fiscal general ha cogido a un tío xenófobo antirracista que ha tenido unas relaciones muy directas con el Ku Klux Klan y en fin, toda esta serie de cosas. ¿Racista? ¿Eh? ¿Racista? ¿Racista, racista? No, has dicho antirracista. No, no, es racista, racista, me he equivocado, disculpadme. Es un racista absoluto, con unas relaciones directísimas con el Ku Klux Klan y en fin, que esto funciona de esta manera. En justicia también ha habido polémica, porque el elegido en su momento también fue rechazado por el Supremo. Meter a su yerno. Por falta de objetividad y por, en fin, ciertas declaraciones. Ha hecho consejero personal a su yerno. En fin, yo qué sé. Este hombre, que Dios nos libre, porque este hombre la puede liar gordísima. Este Bush, que también era casi un presidente muy cortito, Bush se puede quedar en mantillas al lado del pájaro este hombre. En mi opinión, que Donald Trump represente a la democracia más importante del mundo, al menos en cuanto a tiempo se refiere, que tiene más de 200 años hablando de Estados Unidos, me parece cuanto menos decepcionante. Se me ocurrirían quizás otros adjetivos más duros, pero bueno, el pueblo estadounidense es libre de votar y este señor ha recibido alrededor de 60 millones de votos de apoyo. Pensando en este tema del asilo, él criticaba, entre otras cosas, efectivamente, la política de Alemania y él añadía que no quiere a gente de Siria en su país. Eso decía este personaje. Y, evidentemente, claro, es un ejemplo más de esos tintes, como decía Juan Manuel, racista o xenófobo que tiene el personaje. Pero si yo me paro a pensar en la política de asilo, ya no solo de Alemania, sino de la Unión Europea, sí que se me ocurre o se me antoja ser crítico. Porque el otro día leía los datos hasta el momento de personas que han recogido asilo en la Unión Europea, incluido España, y no llega al 10% de lo establecido. Entonces, a mí me parece que son unos datos para la vergüenza de la Europa de los 28 países, repito, incluida España. Creo que un 7% de asilo, un 7% de tasas de asilo en la Unión Europea, creo que nos hace, de alguna manera, cómplices con ese drama que están viviendo todas esas personas y muchas de ellas que se quedan en el camino y mueren. Creo que nos hacen cómplices. Pero Jesús, aquí cuál es el problema. Porque yo escucho a todas las administraciones que dicen estamos esperando recibir, estamos preparados para recibir, estamos encantados. Y yo digo, bueno, si todo el mundo está encantado, todo el mundo está preparado, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no llegan esos refugiados? Y seguimos viéndolo en esos campamentos, que son campamentos temporales de, ya sabemos cómo son, ¿no? Que los temporales pasan a estar allí montados años y con la ola de frío especialmente que se está viviendo actualmente, hombre, ves imágenes que son espeluznantes. Yo te puedo decir un caso concreto. El día 4 de enero estuve en temas profesionales, estaba en la policía, en la comisaría provincial y entonces pues llegaron varias pateras. Pateras llanos de refugiados, había refugiados políticos y no políticos, refugiados económicos, digamos, ¿no? Y entonces entre los servicios había dos policías hablando, ¿no? Y uno de los servicios, ¿qué habéis hecho con la gente? Es que lo tuvieron que soltar, dejarlos en la calle, porque los centros de extranjería ya no pueden tener más gente. Habían mandado algunos a Ciudad Real, otros a Algeciras, pero ya no caben, ¿no? Y entonces le decía uno, no me digas qué pasa eso, pero es que los italianos están peor, los italianos llegan mil personas diarias. Entonces, claro, la presión es bárbara. Vi unas notas donde realmente los refugiados políticos vienen de Siria, son los de menos. Vienen de Nigeria, de Gambia, de Senegal, están los datos. Sub-saharianos. Sub-saharianos. No, no, de Siria hay un cupo y tal, que por cierto hemos recogido a poquísimos, ¿no? Entonces, digamos que una presión sobre Europa tremenda, ¿no? Claro, nosotros no podemos hacer muros, como pretende hacer el muro en México. Por cierto, hay un chiste que dice, lo va a hacer sací y luego al final lo pagaremos todos los españoles porque él está... Sí, anda por ahí, por Twitter. Sí, lo acabo de mandar. Pero, claro, en el Mediterráneo no se puede hacer un muro. Entonces, diariamente vienen miles y miles de personas buscando una libertad económica, una libertad política y buscando la prosperidad. La presión es muy fuerte y la respuesta es muy débil. Pero, claro, no tenemos respuesta. Europa da pocas respuestas. Yo entiendo que siempre puede haber unos ciertos motivos por los que uno podría pensar que, bueno, que darle asilo a ciertas personas o a la gente no es fácil. Pero ni las tramas burocráticas, ni el motivo de la presión de la inmigración, ninguna excusa me vale en tanto en cuanto la Unión Europea se comprometió a unas cifras determinadas de asilo. A mí no me vale eso porque cuando la Unión Europea se comprometió, las circunstancias que hay ahora eran las mismas que hace relativamente poca fecha. Es decir que no me vale. No me vale. Estoy de acuerdo que es verdad que habrá una serie de inconvenientes. Si yo no digo que no, que no es fácil darle asilo a la gente como el que viene. Pero es que no me vale como excusa. La Unión Europea tiene que hacer el esfuerzo necesario para atender ese compromiso. Y una última cosa antes que se me olvide. Hablando de que habéis comentado el tema de Trump como enemigo de la Unión Europea y que estoy de acuerdo que este señor, bueno, al frente de la potencia más importante del mundo, a la Unión Europea le puede hacer mucho daño, sí colocaría por delante de Trump incluso a esta señora radical de Francia llamada Le Pen y que ha amenazado que si gana las elecciones Francia saldrá de la Unión Europea y creo que para España puede ser catastrófico que Francia salga de la Unión Europea con todo lo que ello significa. ¿Pero realmente creéis que va a subir tanto Marín Le Pen? Opciones reales de ganar yo creo que tiene. No me atrevería a cuantificarlas, pero las tiene. Hay un dicho en Francia, hay un dicho en Francia que Francia en las elecciones son segunda vuelta, ¿no? Hay un dicho en Francia hace muchísimos años que en las elecciones los franceses en la primera vuelta votan con el corazón y en la segunda con la cabeza. Yo, el pueblo francés es un pueblo sabio con sus defectos que tiene muchos, es un pueblo sabio. Y Francia ha pasado una revolución y esas cosas no las va a permitir. Yo creo que afortunadamente, afortunadamente para Francia primero, ojalá, para Francia primero, Juan, y luego por España, ojalá, la pájara esta, la pájara esta, yo creo que no, que va a salir, que va a sacar alguna representación en la Asamblea Nacional Francesa, pues saldrá alguna. Blas Piñar también sacó un diputado y iba con un pito al Congreso de los Diputados. Quiero decirte, Juan, que sí, que yo comparto un poco tu opinión. O sea, que es muy peligroso la corriente además de ultraderechista que está asolando Europa. Mira a Hungría, mira a Austria, mira a Polonia, Holanda, mira a Holanda, que es peligrosísimo. ¿Quién tenía la culpa de toda esa serie de cosas? Pues habrá que preguntárselo a los dirigentes que hemos tenido en Europa. Fíjate, Juan, ¿quién pensaba en esta mesa, creo yo que nadie, que Donald Trump podía ser presidente de los Estados Unidos? Si es que eso hace unos años, quien lo dijera, le tildaban por loco, se ha salido hasta de caricatura en los Simpsons. Es que era una cosa que no se podía imaginar prácticamente nadie y ahí está. Es decir, que viendo que Donald Trump puede gobernar Estados Unidos, con Le Pen, no se puede descartar absolutamente nada, aunque es verdad que si tuviera que apostar, apostaría que no. Pero está claro que, bueno, que nunca dejará de sorprenderme en la política. Yo creo que el simple hecho de tener una amplia representación ya es motivo de preocupación, ¿no? Sí, pero... Más allá de que pueda avanzar... Pero la diferencia entre representación y gobernar, en este caso... Claro, claro. Uf, pero simplemente el hecho de que tenga el respaldo de la ciudadanía, de una parte de la ciudadanía, mensajes tan... Tan extremos. Tan extremos. Y lo que ha dicho el señor Alcover, yo... Puede llamarme Don Juan, no hace falta. Estamos delante de la gente porque no se vaya a pensar que luego cuando nos fuimos un cigarrito y todo el día te digo Juanito, pero ahora... Vale, vale. Lo que ha dicho el señor Alcover de Europa en cuanto a los emigrantes que yo no sé, ahora se llaman migrantes, yo no sé por qué, se ha llamado toda la vida emigrantes, ahora la gente dice los migrantes, bueno, este... Inmigrante, inmigrante. Inmigrante porque no especifican si son de... Porque forma parte de la migración. Europa tiene que hacer mucho más esfuerzo porque... Mucho, mucho más esfuerzo. Tiene que hacer todos los esfuerzos que sean necesarios. Porque mucha parte, mucha parte de culpa de lo que está sucediendo en África, mucha parte de culpa la tiene Europa. El gran problema de África es... Uno de los grandes problemas que tiene África es la inmensa riqueza que tiene. Ese es uno de los grandes problemas de África. Y a potencias europeas no les duelen prendas de venderles armas y venderles más armas y venderles más armas. Les importa muy poco a los europeos, nos importa muy poco lo que pueda ocurrir en África. Y esa situación, esa situación, Europa es muy poco lo que hace. Es muy poco lo que hace. Y tiene que hacer muchísimo, muchísimo, muchísimo más. Bueno, en esta mesa muchas veces hemos reflexionado y hemos recordado aquello de que para que haya un primer mundo tiene que haber un tercer mundo. Un tercer mundo. Que sustente esa situación. Todo eso ha cambiado. Igual que las clases medias ya no se están proletarizando. Las clases medias no se proletarizan, se precarizan. Pero Nuria, eso de que para que haya... Igual pasa, y perdona, el tercer mundo resulta que China ha comprado la mayor parte de materias primas de África, la han comprado los chinos. O sea, ha comprado el puerto de Atenas. Es que los chinos han comprado medio mundo. El puerto de Atenas, te quiero decir. El día que los chinos empiezan a pedir cuentas, la India tiene... No sé qué vamos a hacer. Mil y pico, millones de habitantes en la India y tiene una inteligencia tremenda y están produciendo muchísimo. Entonces, claro, el tercer mundo está hablando, no sé, Nigeria es una potencia en petróleo. Nigeria, Sudáfrica, está subiendo. Angola tiene... Luanda es la capital más cara. Pero una cosa es el país y otra cosa es la ciudadanía. La cuestión es la desigualdad tan brutal. La ciudadanía en Nigeria no creo que se estén enterando de que son ricos porque tienen petróleo. Está claro. La gran mayoría. No, ya. No lo creo. Pero eso que tú acabas de decir, Nuria, que para que exista un primer mundo tiene que haber un tercer mundo. Yo es que eso me parece tan inhumano, pero que ese primer mundo no exista a costa del tercer mundo. Eso es lo... Eso me parece de una falta de humanidad. Sí, eso es así. Sí, eso es así. Entonces tendríamos que mirar dónde vamos a comprarnos la ropa y asegurarnos de que no se estuvieran haciendo en países donde se está abusando. Incluso hay menores trabajando para esa ropa tan barata que aparecen en las tiendas en Occidente. Y no tan barata porque yo... Las no tan baratas también. No tan baratas porque hay que... Yo, en fin, yo he visto un detalle me he comprado dos camisas de una marca muy refutada y muy conocida y, en fin, que me ha costado un perraje. Y el otro día me la voy pum, 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 pum y le veo la etiqueta y pone Beidin Camboya. Sí, claro. Y un perraje, las dos camisas. No, pero sí que esté hecho en Camboya, verás. Me parece muy bien si están dando trabajo en Camboya. Lo que hay que ver es las condiciones de trabajo en las que están en Camboya. Es cierto. O sea, que yo, en principio, me parece muy bien que se trabaje y que se dé oportunidades a esos países para crear trabajo. La cuestión es cómo están, en qué condiciones están trabajando en esos países, ¿no? Iba a decir que es cierto que el primer mundo, bueno, a mí es que esa expresión es que es cierto que es así, pero no me gusta demasiado utilizarla. La OCDE o la Organización para los Países en Desarrollo es cierto que hace sus políticas, hace su esfuerzo, si se puede valer la expresión para intentar ayudar a estos países más necesitados, pero es verdad que ahí están los Objetivos de Desarrollo del Milenio que establecen que hay prácticamente mil millones de hambrientos, como dicen los informes, ¿no? Mil millones de personas que pasan hambre porque viven con un dólar o menos al día. Eso dicen los Objetivos de Desarrollo del Milenio respecto a lo que es el hambre. Luego está el agua, la energía, un millón de muchísimos factores que ahora no vamos a hablar, pero que claro, cuando uno ve esos informes la verdad que cuanto menos siente una sensación de que no se está haciendo lo suficiente, eso seguro, pero es verdad que los países más desarrollados llevan a cabo sus políticas, no son suficientes, como siempre digo, nunca es suficiente, siempre hay que hacer más, a veces da resultados, como los ejemplos que dice Juan Manuel, otra serie de inversiones en infraestructura y en fábrica que dan empleo y trabajo, pero los informes siguen siendo demoledores. Bueno, hemos hablado de la figura de Trump que va a ser el futuro inmediato en los Estados Unidos, pero me gustaría también que hicierais un pequeño balance de Obama y de ese legado que deja, mientras vais pensando en ese legado de Obama, vamos a tener una llamada de teléfono y luego retomamos el tema. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién hablamos? Buenas tardes. Me llamo Conchita, soy vuestra clienta fija. Muy bien, Conchita, bienvenida, Conchita, cuéntenos. Muchas gracias a usted, bien vista yo por mi televisor que os veo muy bien, pero a usted no me gusta cómo se ha puesto hoy, ¿eh? Sí. No me gusta cómo está usted puesta hoy. Ah, ¿no? ¿Por qué? Porque no me gusta que usted esté en la punta, yo me gusta que usted esté en medio, para eso que es usted la que parte el bacalao. Bueno, estos son cuestiones de opiniones, yo como soy muy obediente a mí me dicen cuando son cinco tú en medio, cuando son cuatro tú en una esquina. Ah, bueno, bueno. Ah, ya está, ya está. Yo como la copla, donde me quieran poner me tengo que conformar. Ah, bueno, bueno. Entonces, es que ya eso es obediencia, ¿no? Esto es. Una tiene que obedecer porque aquí hay un equipo y aquí hay un realizador que es el que manda. Bueno, pues yo voy a decir estupendo, yo la veo que usted muy obediente, ¿no le parece a usted a mí? Cuando tenga usted mi edad a lo mejor no es tan obediente, como me está pasando aquí ya, que como ya no tengo yo la edad de usted, pues ya soy muy desobediente. Bueno, primero le tengo que dar la enora buena, digamos, estoy un poquito nerviosa hoy, no sé por qué, porque este Juan ahí que hacía muchos días que no lo veía. Buenas tardes, señora. Buenas tardes. Juan, el joven. Entonces, también le digo que hablamos de estos señores, de estas personas de Camboya, de todas esas cosas que de verdad que es una pena, pero ¿por qué no hablamos también de la señora ministra esta catalana que dice que va a los viejos y habla en catalán para que la mitad no se entere? Pues señora ministra, yo sí me entero porque por desgracia he estado en Cataluña. Así que no asusten este malo viejo, ¿eh? Que ya estamos hartos de ustedes ya. Pero dice usted, la vota a este señor Crán, no es Crán o Trapatán, bueno, lo que sea. Este señor, pues en España no votamos un chorizo y volvemos a darle ocho millones de votos con los mangantes que tiene, que esto ya es, ahora está el señor este declarando a los juzgados que parece que todo lo que dijo, ahora mentira, él mismo se desmiente, o sea, es una vergüenza que ya le digo de verdad, ya no sé si me da vergüenza de vivir en España. En mis tiempos no es. Imagino, imagino, Conchita, que se refiere a Bárcenas, que yo no sé ya cuántas versiones distintas le hemos escuchado, ¿no? Que ya uno no sabe, esto es tremendo. Pero esto, esto yo, yo luego, luego le preguntaré al abogado, pero si, yo claro, yo nunca voy a ser juez, pero si yo fuera juez, yo decía, mire usted, al que yo pilla mintiendo, a ese le voy a dar, como diría mi abuelo, la carrera al siglo. Pero es un derecho. La carrera al cargo, la carrera al cargo. Hombre, por favor. Pero usted, ya la tiene usted. Yo no entiendo que se permita que la gente miente y que se sepa que está mintiendo. Aquí no pasa nada, aquí vamos todos a lo loco. Bueno, y luego le tengo que decir, sale el señor este Pepe, no, Manolo, Bonilla, Bonilla este Manolo, lo que le va a pasar como al señor Arena, que está en la primera planta, ella mismo va a ir a la quinta, porque esto es lo que le pasa a estos politiquillos que van defendiendo al jefe y el jefe luego cuando ya ve que la cosa es eso, lo mira de la dice, ¡Hala, tú para arriba! Como al señor Arena. Quiere decir que este señor que manifestarse, mire usted, tenemos la mejor sanidad de España en Andalucía, que hay cosas que hay que arreglar, pues seguramente, pues claro que sí, que pregunten en nuestra propia casa a ver si no tenemos cosas que arreglar, las amas de casa, ¿eh? Pero le voy a decir una cosa, yo fui el mes pasado a hacerme un análisis y al otro día me la estaban haciendo, yo no soy recomendada de nadie, yo soy una persona normal y corriente, y al otro día me estaban haciendo mi análisis de sangre, aquí en los altos puentes, ahora no me acuerdo el nombre porque ya estoy un poco arterial, ya me artero yo, y yo no tengo quejas, hombre, tampoco que ya toca madera, que tengo una mesa aquí al lado, que tampoco necesito mucho médico, ni tampoco necesita mucho, pero lo poco que necesitaba. Conchi, que su experiencia es positiva. Eso, la mía positiva, y le voy a decir una cosa, que me alegro mucho, esto ya por Juan, esto ya a Juan, esto ya a Juan, a Juan el joven, que me alegro mucho de que salga el señor ese a presentarse del País Vasco, no me acuerdo, Pachi López, me cae estupendamente, se lo llevo diciendo a una amiga mía, que anoche la llamé, y le dije, ¿qué te dije Mercedes? Dice, sí Conchita, que es verdad que tú me lo dijiste, que te encanta, me gustó mucho. A ver si Conchita va a ser un poco bruja. Sí, sí, tengo una amiga que me llama, que no la conozco, una amiga que no la conozco, fíjese usted, me llama de Almería, porque tiene conocimiento de un señor que yo conozco, y le dice un día, ya me he liado, Juan, dile a Conchita que quiero hablar con ella, porque hay cosas que le explico, pero sabe usted eso lo que es. Bueno, Conchita, Conchita, lo dejamos, claro, lo dejamos aquí, Conchita, que tengo otra llamada, ¿vale? Venga, un saludo. Venga, un saludo. Gracias, un beso. Bueno, nos ha hablado de la ministra catalana, que no le hace gracia, Conchita, de Bárcena y de, y de, bueno, todo el proceso que estamos viendo en los juzgados de la candidatura de Pachi López. Bueno, vamos a hablar de eso dentro de un momentito. Vamos a atender primero otra llamada, si os parece, que ya llevo un ratito esperando durante la intervención de Conchita y luego retomamos lo del legado Obama. La encantadora intervención de Conchita. Venga, vamos allá. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién hablamos? Con Pepe. Pepe, bienvenido. Buenas tardes. Cuéntenos, Pepe. Mire, son tres cositas, pero van cada vez a lo mismo. Mira. Venga. Hoy, hoy he escuchado al señor Bárcena, otra vez con Bárcena, que la culpa la tuvo el muerto. El avión, que la culpa la tenían los pilotos, que también murieron. En Valencia, el metro, que también murió, el que llevaba el metro, y también tenía la culpa. Ya esa es una y la culpa. Ahora, a la señora le voy a decir antes de casarse que vayan al gimnasio, se hagan fuerte y la noche de boda, en vez de darle cariño a su marido, que le pegue una paliza y le diga ¿a quién que mando soy yo? Porque un juez o un juez de Supremo de por ahí dice que el hombre le pega a la mujer porque es más fuerte. Lo que tenemos que hacer a la muchacha, a la niña de ahora, enseñarla a pegar leña y que estén fuertes para que le peguen a ese señor porque si no, el tío lo que es un sinvergüenza es que le pega a una mujer es un sinvergüenza hoy, mañana y el año que viene. Eso es la segunda. Y la tercera que leyendo, buscando, me entero que el el museo de la aduana, el señor que está de presidenta ahora, que antes era ministro, que fue ministro en un tiempo, dos veces le dijo a la Junta de Andalucía que no le daba la aduana para un museo y ahora el otro día voy y veo al ministro contó su séquito por Calle Lario y se lo dije, se lo dije de leyendo, pero claro, no porque iban acorazados de gente, iban por Calle Lario el señor Verdoso, el otro más, tres o cuatro más y le dije, ahora sí, pero hace unos cuantos años que se le pidió la aduana, digo el señor gallego, porque por nuestra desgracia tenemos los gallegos, le dijo, no se lo doy y tuvo que venir una ministra de Andalucía y de Cicí el museo en la aduana y ahora se ponen todas las medallas, que se pongan menos medallas y haga las cosas y ayer en la manifestación estaba el PP iba en la manifestación unos cuantos del PP de Izquierda Unida y de Podemos, Podemos, Podemos y pidiendo un hospital más, claro que sí, y yo pido un hospital y dos huevos fritos más, pero por favor, que los seis mil millones que han dado de menos que los den de más y habrá más dinero para más y la última ya Uy Pepe, eran tres y lleva ya seis y la última dice ayer también venía en el periódico que hace falta seis mil policías más en Andalucía y guardias civiles y el de los mismos con un guardia civil dos guardias civiles tienen desde ronda hasta 50 kilómetros a la redonda la noche una pareja de guardias civiles 50 kilómetros a la redonda y hombre la economía va bien pero los abuelillos el 0.25 y el 1.60 ahí van todos globados ya tenemos lo que nos merecemos el gobierno que nos merecemos buenas tardes y enhorabuena porque hoy hoy también hoy también un poco más desequilibrado que el otro día cuando él también está un poquito equilibradillo un poquito porque antes me parecía que era la televisión la 13 televisión los dos días que llamé la 13 televisión es que a Pepe le gustaría a Pepe a Pepe le gustaría que estuviera toda la mesa del sol con todo mi respeto que respeto a todo el mundo bueno 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 a unos más que a otros me asusté me asusté pero te voy a ti te voy a ti y digo no pero me asusté desde el momento que he visto las caras las cuatro las cuatro caras que había contigo cinco pero contigo ya me se quitó lo que había visto antes ahora lo voy a arreglar venga un beso Pepe yo las quiero yo las quiero para Málaga lo que tenemos un abrazo pasáis buena tarde venga hasta luego bueno Pepe que nos ha hablado también de Bárcenas y de como muchas veces en causas abiertas por diferentes motivos se acaba culpando al que ya no puede defenderse y así un poco pues acallamos los temas y ha recordado el tema del metro ha recordado el tema del avión el tema de los pilotos en el caso del avión yo lo de Bárcenas y luego también ha hablado de de bueno estas sentencias estas palabras del juez hablando de que como el hombre es más fuerte pues dando de alguna manera justificando la violencia por parte de un hombre que yo creo que no hay que justificarla porque el hombre le pega a la mujer dice que si la mujer fuera más fuerte que no le pegaría a mi me parece lo que dijo este juez o se hinchaba los dos o tendríamos el mismo número de muertos de hombres que de mujeres lo que dijo este juez es un auténtico despropósito y además yo abundo es una auténtica canallada en cuanto a lo de Bárcenas yo es que de Bárcenas si me permitís hablamos ahora después que lo tenemos previsto perfecto mantenemos un poco el hilo de de lo que tenía previsto quería cerrar el repaso internacional con lo del legado de Obama que estos días se está hablando mucho quizás lo lo más llamativo es que él durante la campaña y al inicio de de su mandato va a hacer ya ocho años de lo que más habló desmantelar Guantánamo y la sanidad y luego sin embargo su gran triunfo ha sido las cuestiones económicas el reducir muchísimo la deuda del gobierno de los Estados Unidos crear muchísimos puestos de trabajo y reducir a una cifra mínima prácticamente las tasas de paro bueno la tasa de paro ahora mismo en Estados Unidos es del 4% que Juan esto nos puede informar eso prácticamente Juan es del 8% para abajo es pleno empleo depende de la característica de cada economía pero más o menos el 4% es pleno empleo la sanidad pública estadounidense la ha aumentado en unos porcentajes increíbles como no estaban y por otro lado ha hecho una cosa que no lo había hecho ningún presidente de los Estados Unidos desde el año 45 que ha sido no poner el veto a los asentamientos israelíes en terreno palestino que por cierto Netanyahu se ha rebotado mucho y la reacción de Trump ha dicho no te preocupes que me queda un mes nada más o sea que con lo que quiere decirse que Trump que el pájaro este que a mí me parece un Jesús Gil a la americana este lo que puede liar en Oriente Medio es el 2 de mayo comparado con lo que puede liar este tío en Oriente Medio puede ser una pelea de vecinos o sea el legado de Obama a mí personalmente me parece absolutamente positivo primero por haber sido el primer presidente los americanos tienen estas contradicciones por ser el primer presidente negro que ha tenido Estados Unidos en su historia y segundo que ha conseguido grandísimos logros en tema económico en tema social y en tema internacional aunque bien es cierto que la única mancha que tiene es que no ha podido terminar con lo de Guantánamo pero por lo demás a mí me parece Obama me parece el mandato los dos mandatos de Obama me parecen absolutamente positivos para los Estados Unidos y para el mundo a ver Juan Jesús no yo coincido en que ha sido un periodo importante para los Estados Unidos ha sido romper la barrera él es mulato realmente no es negro es mulato la madre es blanca es matiz pero ha sido un hito que sea un presidente no blanco supremacista por primera vez los Estados Unidos la política de empleo efectivamente ha bajado la cifra de desempleados y un tema muy importante el medic care la sanidad la ha ampliado que ahora se la quiere cargar el Trump respecto a la política internacional bueno ha seguido la línea que esperábamos de Estados Unidos y en cuanto a Israel pues lo que acaba de decir Trump es que va a reconocer a Jerusalén como la capital de Israel eso contraviene todos los principios de negociaciones porque ahora mismo en París hay una conferencia y la conferencia de París del año 46 que se va a repetir ahora se van a reunir todos los 70 países para ver si se puede solucionar entonces el legado de Obama además ha sido un ejemplo él su mujer Michelle sus hijas o sea es un ejemplo de una familia típica de Estados Unidos que bueno han dado la talla falta que en Estados Unidos hubiera habido una mujer con presidente eso es lo que falta le falta a Estados Unidos que también una mujer pueda ser presidente pero vamos el cambiazo ha sido tremendo con lo de Trump yo vuelvo otra vez al tema anterior de parece que ¿qué lectura hacéis entonces de ese cambio el ciudadano por qué pega ese giro pues yo te lo voy a decir mi idea es que igual que el Le Pen que el partido contra los respetos sin ánimo de meterme con nadie el partido de la clase obrera se está convirtiendo en Trump en Estados Unidos y en Francia Le Pen es decir los trabajadores de toda la industria automovilística de Detroit Detroit es ruinoso entonces ha habido gente miles y cientos de miles de personas de trabajadores que han ido a la calle entonces es una ciudad en quiebra el sur de Francia pues los desempleos lo decía antes esa clase media esos trabajadores que tienen trabajos estables eso están desapareciendo que haya un trabajo estable ya eso va a ser una cosa muy difícil no va a haber trabajos estables es la cuarta revolución industrial entonces esta es una contradicción de decir ¿qué lectura está haciendo? bueno pues que han apostado por una huida hacia adelante que es la que está haciendo atrás en vez de el libre comercio que es lo que es la globalización del capitalismo está llamando a todo el mundo ¿no? usted puede producir en Camboya como tú te has comprado las camisas o los teléfonos se hacen en China con diseño europeo estadounidense se extiende el capitalismo por todos lados y lo que ha habido ahora mismo es un repliegue porque en esas contradicciones hay como una desesperación de decir bueno entonces yo que me voy al paro la fábrica aquí en Estados Unidos no puede haber fábrica de coches entonces ha sido como una reacción que es la que está pasando en todos los países en Europa también yo creo que Obama va a terminar como acaban la mayoría de los presidentes cuestionados y criticados yo creo que si uno se lee los análisis o la mayoría de los análisis de Estados Unidos convendríamos que efectivamente hay una parte más positiva que es su legado o su gestión interna dentro del país y quizás una parte más criticada o más censurable que es la externa o con el exterior de Estados Unidos pensando en clave interna es verdad lo que comentabais que Obama ha situado el paro por debajo del 5% que es prácticamente hablar de pleno empleo quitando lo que se llama paro estructural aquí por ejemplo viene a rondar el 7% ya nos contentaríamos con que bajara del 10% también a nivel económico ha hecho grandes logros ha ayudado a los bancos ha rescatado empresas importantes es decir que realmente ha hecho una buena una buena labor también estaba pensando en el medio ambiente y el cambio climático creo que Obama ha dado un cambio radical respecto a lo que son los objetivos de medioambientales con respecto al calentamiento global y en la parte externa en la parte externa estaba yo pensando que efectivamente acordaros del acuerdo de Cuba que aquí lo hemos hablado detenidamente y que creo que fue una grandísima noticia aunque es verdad que no ha acabado de cuajar pero ahí está y estaba pensando también en el acuerdo con Irán con respecto al tema de las armas nucleares que creo que fue también un acuerdo la verdad que cuanto menos llamativo y aún así ha sido muy criticado porque es cierto que el ISIS se le ha ido quizás de las manos y no ha logrado poner orden ahí y desde luego ha sido muy criticado por tanto creo que tiene luces creo que tiene sombras incluso una cosa más antes que se me olvide hablando de esa parte interna que hemos resaltado que es verdad que ha sido una gran gestión económica también uno puede leer en cualquier medio de comunicación de allí que si la gente tiene muchas quejas respecto a por ejemplo bajos salarios creo que eso nos suena también en este país la gente se queja de una combinación entre alto nivel de vida y bajos salarios creo que ese síntoma desde luego no dice mucho a su favor por tanto nubes y sombras y claros por otro lado que bueno que yo creo que en general yo desde luego si le daría un aprobado bueno luces y sombras como todo el mundo pero más luces que sombras si hace el balance ahora le ha dado una temporada grande el pájaro este el del pelo este que es como se peina el tío este pájaro este el tram el tram además tiene nombre pero déjalo que se peine como el fiera tiene nombre de pato con todo mi cariño por el pato que se está metiendo con china pero y él no sabe no sabe no le ha explicado nadie no le ha dicho nadie al lado que china tiene el 75% de la deuda pública de estados unidos comprada esa es la forma de no pagarla bueno en un conflicto militar por eso pero Juanma yo estoy muy mosqueado con eso la forma de no pagarla es un conflicto militar que nos va a pasar en todas las guerras las deudas públicas pero los chinos tienen el 75% de la deuda pública de los estados unidos la tienen los chinos por eso para no pagarla no hay nadie que le diga tronco que los jazos tiene si pero tú crees que le va a pagar y si no le paga a los chinos que van a hacer los chinos pero claro pero y si no paga esa deuda con los chinos que efectivamente ¿qué hace China? pues armarse de lo que está haciendo más armamento más armamento saca pecho amenaza de vez en cuando tenemos un nuevo arma que resulta de los chinos ha dicho entre otras cosas que han inventado el cambio climático para destruir Estados Unidos es decir pero ya no ya no es que me preocupe eso lo ha dicho el rubio sí fundamentalmente porque Estados Unidos es el segundo país del mundo en emisiones de CO2 pero pero ya no me preocupa que Donald Trump que es el presidente de los Estados Unidos diga ese tipo de disparate sino me pregunto ¿realmente sus 60 millones de votantes se creen ese discurso? porque para mí eso sí sería más preocupante ¿cuál? o realmente la gente le ha votado por castigar por castigar a Hillary Clinton yo creo que estamos viviendo un populismo que entre otras cosas es extraporable a España y a muchos otros países donde si tú miras el número de votantes yo no creo que todos los votantes comulguen con según qué cosas yo creo que ha sido más un voto de castigo más un voto al descarte ni a este ni a este pues me queda este y de sentimiento de sentimiento de me siento defraudado en el caso de Estados Unidos al 50% porque hay dos grandes partidos el partido demócrata que viene a ser la izquierda y el republicano que viene a ser la derecha pero no olvidemos el término europeo más o menos más o menos pero no no olvidemos no olvidemos he dicho más o menos no no bueno hay derecha y más derecha el partido demócrata centro derecha y más derecha el partido demócrata y el partido popular y el republicano fuerza nueva Obama es el PP de aquí yo no digo que en el 2016 la situación se haya moderado pero si uno consulta cualquier libro de politología habla de Estados Unidos y te dice la izquierda es la demócrata y los republicanos son la derecha la izquierda como nosotros la conocemos no tiene prácticamente representación nada no pero que viene a ser la opción similar a la Unión Europea la izquierda cuando ha ganado la izquierda es interesado hacer ese símil de decir que ha ganado por lo que yo conozco pero no tiene nada que ver no tiene nada que ver bueno guarda guarda el día sería el nuevo partido que dicen que se va a crear o no se crea claro hay otro partido por ahí y Obama sería el centro derecha o sea la parte más centro bueno puedo admitir más centro del PP bueno puedo admitir vuestro matiz pero el partido demócrata es el que más se acerca a la izquierda europea yo de ahí no me saldría tú sabes que quién era Juan Sanders que era el candidato que estaba con Clinton sí 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 si llevaba política social demócrata social demócrata ese sí se podía considerar vamos a hablar mejor que de candidatos en Estados Unidos que además entre otras cosas ya ha habido las elecciones y no hay marcha atrás la suerte ya está echada que decía el otro vamos a hablar de candidatos en España y en concreto vamos a hablar de qué os parece ese paso adelante que ha dado Pachi López en estos últimos días como candidato a próximo líder del partido socialista a pesar de lo que ha dicho Conchita yo creo que ha sido una equivocación por parte de Pachi López pero vamos tiene la Santa Iglesia tiene sus propios patriarcas para que diga lo que tenga que decir yo creo que que se ha adelantado Pachi López está Susana Díaz que está pensando si se va a presentar o no Pedro Sánchez que sigue siendo una incógnita y da ese paso adelante como una tercera vía o como algo intermedio yo no lo he visto muy claro tú sabes que normalmente en las peleas al final acaba saliendo ganando el tercero pero un tercero se queman los dos pero más cerca del Congreso no desde ahora yo como otra persona yo creo que tiene que ser otra persona y qué lectura ¿qué lectura hacéis de eso de hay que alabar que haya dado ese paso al frente para que le metan en la cara y yo digo ¿quién le va a meter en la cara? yo no no sé a quién se refiere pero se refiere adentro en el partido le van a dar en la cara o se refiere a ir a unas elecciones y no ganar es que no lo sé yo considero que el compañero López como afiliado al partido socialista obrero español y militante además es un militante con cierta entidad pues está en su yo creo que está en su legítimo derecho de presentar su candidatura para el futuro secretario para ser futuro secretario general luego el Congreso es el que y los delegados que asistan a ese Congreso serán los que tengan la última palabra de cualquier manera yo tengo la esperanza yo tengo la esperanza de que se presente alguien más para secretario general y que no salga ni Pachi López ni Pedro Sánchez por supuesto ni Susana Susana yo creo que debe de quedarse en Andalucía es mi opinión pero yo respeto respecto a este tema si me gustaría ser muy prudente porque primero porque todos los compañeros que estimen presentarse tienen y deben tener nuestro nuestro máximo respeto y además pensando en clave de Pedro Sánchez que recuerdo aunque es verdad que mi compañero Juanma no votó precisamente a Pedro Sánchez en aquellas primarias yo lo vi pero mayoritariamente recibió el apoyo que recibió del partido y luego la realidad ha sido muy dura para nuestro partido por tanto ese entusiasmo al principio bueno pues nos llevó a una pequeña depresión en esta realidad actual que vivimos por tanto prefiero ser prudente ahora no animarme con ningún candidato en concreto Pachi López es verdad que tiene un cierto reconocimiento dentro del partido y por tanto está en su derecho pero también también es verdad que en el País Vasco puso el partido boca arriba boca arriba o boca abajo o boca arriba como tú quieras vamos que lo que lió un sí un tangay estuvo muy ambientado que llevamos fue Lendakari con apoyo por cierto del Partido Popular entre otros partidos pero en definitiva las primarias son en mayo es verdad que se ha adelantado o se ha pronunciado con un cierto tiempo o con un cierto margen que me recuerda casi a las primarias por cierto de Estados Unidos y estoy convencido que habrá algún otro candidato para esas primarias en mayo y para en junio elegir quién va a ser el nuevo secretario general que por cierto y termino con esto si quiere decir que esto del secretario general para mí es condición necesaria pero no suficiente yo creo que nadie podrá pararse a pensar que con el nuevo secretario general sea quien sea se acaban los males del Partido Socialista y creéis que se va a mantener la fórmula del secretario general es el candidato a la presidencia o esto se va a romper hombre yo creo que es la fórmula natural es una de las cosas de las que se está hablando es la fórmula natural de que Susana Díaz fuera la número uno del partido pero no fuera la candidata a la presidencia se estableciera cogiera fuerza y peso a nivel de Madrid no solo de Andalucía y a lo mejor en un futuro ya plantearse como suele decirse en términos políticos las bicefalias suelen salir mal es complicado solamente el Partido Nacionalista Vasco utiliza ese modelo el partido por un lado y el de Andalucía y no le va mal y no le va mal porque un partido lleva esa tradición un caso excepcional diría yo excepcional excepcional yo creo que yo es que insisto me parece que se ha adelantado Pachi López yo es que no veo a Susana Díaz como pero luego lo de las primarias si lo de las primarias luego es un paripel muchas veces después si lo que sale en las primarias no nos gusta a los que estamos ahí en la cúpula hacemos así decimos tú fuera tú te quitas tú te pones no 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 yo no me doy para eludido perdona perdona en nuestros partidos son muy serias perdona perdona en Ciudadanos también ha habido muchas quejas por eso hombre ahora mismo hay muchísimas quejas por candidatos a los que no se ha respetado hombre pero si hay un diputado y después se ha dicho desde el centro desde Madrid este no este no para quiero recordar en el caso de Málaga el número 2 el diputado número 2 Guillermo Díaz fue designado a dedo fue digital no fue analógico no fue por primaria con el argumento de que no había tiempo y tal se designó esa es la verdad que hay gente yo recuerdo en las últimas elecciones en Galicia hubo mucho follón en Galicia con varios partidos además casos hay pero en Castilla hubo también casos de varios partidos yo quería recordar que el primer secretario general que ha sido elegido por primaria en el PSOE fue Pedro Sánchez y se hizo en unas primarias muy serias donde se votaba en urna de forma secreta y hubo 3 candidatos sin ánimo de polemizar fue Borrell el primero que se eligió en primaria claro acuérdate bueno tú has quedado un joven fue Borrell que después se quitó Borrell y pusieron a Almunia y salió Borrell y sin embargo se pasó yo las primarias que he vivido las primarias que he vivido han sido para elegir no la diferencia es que con Pedro Sánchez el protagonismo lo ha tenido la militancia exactamente a eso me refiero mientras que en Borrell no fue la militancia la militancia el protagonismo lo tuvieron los cuadros la primera vez que votaba la militancia entonces yo he vivido las primeras era la primera vez que tú ibas a votar a un secretario general la primera vez que yo he votado a un secretario general fue a a este a este señor que tanto bien le está haciendo al partido socialista de hablar español que es don Pedro Sánchez y yo lo que sí puedo decir que yo fui a votar a la agrupación que me corresponde que es la agrupación del distrito centro y fueron unas unas elecciones absolutamente rigurosas absolutamente democráticas y con un rigor y con una seriedad ¿y alguien te instó a que votara algún candidato en concreto? a mí nadie me instó a que votara ningún candidato pero no pero que al final el resultado también hay que analizar quiero decir que votamos libremente los 180 mil militantes pero que te quiero decir que si a la larga después a los seis meses hay un cisma tú dices pues yo ya no sé si esto es tan interesante y tan importante porque es que pone en el filo de la navaja a un partido de 130 y tantos años un cisma en base a una serie de actuaciones te lo digo desde fuera desde fuera sin intención un cisma por utilizar tu expresión que me parece la verdad bastante adecuada en base a una serie de actuaciones de Pedro Sánchez que nadie se imaginaba cuando uno depositaba la papeleta con su nombre claro esto es lógico también yo sí me lo imaginaba que a Toro tú sí yo sí a Toro Pasado ¿cómo era eso? a Toro Pasado todos somos Manolete a mí me lo dijo Paco Pascual aquí y dice Juanma tú que tenías una bola y es más a mí una cosa que me sorprendió Juan es que yo voté además tú lo sabes porque estabas allí oye y la fórmula esta que ha que ha planteado el PP de una primera ronda con la opinión de la militancia y una segunda ronda donde ya sean los compromisarios los que decidan sobre esos candidatos pues la verdad es que a mí no me parece mal porque la primaria es como un deseo que tenemos todos de decir bueno pues los candidatos hay que votarlos porque somos todos muy demócratas y tal pero eso en el fondo es engañarnos un poco también mi partido en Ciudadanos ¿quién se va a presentar como Albert Rivera? a enfrentarse a Albert Rivera pues nadie porque nadie es conocido ¿qué? preséntate tú no no, no pero tienes que pensarte un presidente un equipo un plan un trabajo un conocimiento una marca Jesús que sí entonces claro nosotros decimos vamos a hacer unas primarias vamos a hacer unas primarias pero ya hacemos el resultado que tú es lógico que todo eso quizás la comparación de Ciudadanos no se sostiene con el PSOE no, no, no me refiero aunque sea por historia no era mi pretensión no, no la propia infraestructura no era mi pretensión comparar mi pretensión era decir que todos estamos el PSOE el PP menos Podemos vamos a hacer primarias pero luego luego hay como un atrasque de decir esto es donde nos lleva y tampoco nos lleva muy lejos entonces lo que se quiere es democratizar fíjate también Podemos lo que se le está lo que estoy de acuerdo con Jesús en los roces internos lo que sí iba a decir que lo que sí estoy de acuerdo con Jesús que quizás es su mensaje último es que desde luego el Partido Socialista no es un partido asambleario en el que todo se consulte no, no, no para eso están otros partidos desde luego es decir que aquí somos un partido representativo y por tanto el PSOE desina a sus representantes que representan a sus 180.000 militantes o a la ciudadanía que les vota que al fin y al cabo es lo mismo que pasa cuando vota el ciudadano tú le das el voto para que te represente yo de cualquier manera bueno, tengo una llamada y además la tengo hace un ratito le tengo que pedir disculpas porque la tenemos ahí hace un ratito y pensando que me tenéis que explicar qué significa contabilidad extracontable es que yo me yo me pierdo yo di matemática y economía pero lo de contabilidad extracontable a mí me ha recordado a lo del cese transitorio de la convivencia para decir que se han separado una cosa que pero en fin no sé si el despido diferido que le hicieron el despido diferido es que aquí pasan cosas muy raras en diferido en diferido bueno, vamos a atender una llamada de teléfono primero hola hola, buenas tardes hola, buenas tardes ¿con quién hablamos? con Francisca Francisca bienvenida cuéntenos mire, no tengo nada que decir de todo lo que están hablando únicamente necesito que se me que se me oiga si a alguien le duele Málaga y a alguien le duele nuestro barrio de Gamarra toda la zona de Gamarra y toda la zona de Eugenio Gros que el día 22 esté a las 12 de la mañana en la calle Santa Elena que va a partir un grupo de vecinos de todas las tendencias que lo mismo hay de PSOE de Podemos de PP de todo porque cuando una cosa duele duele a todo ¿pero una movilización para qué? para decirle no al tranvía civil y si al al tranvía perdón y si al metro en superficie para Campanilla y PTA y después por otra parte también puede decir también que que es bien que ya es la última oportunidad que tenemos que por favor que afecta a muchas calles aunque nos creamos que solamente Eugenio Gros afecta también a la zona de Gamarra del colegio de la calle Moraima de la calle Doctor Escasi de Camino de Suárez todo eso vamos a perder 900 aparcamientos ¿eh? así fuera para recordarlo y después que no le tengo que preguntar al señor que está con la mano puesta la cara no le tengo que decir que está visto que no le gusta el señor Pedro Sánchez ¿a mí? ¿me equivoco? ¿a mí? sí que no me gusta Pedro Sánchez bueno me ha decepcionado sí me ha decepcionado me encanta su sinceridad bueno señora yo llevo diciendo señora Francisca 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 dígame yo llevo dos años diciendo que no me gusta el señor Pedro Sánchez ventajista mi compañero es que es muy ventajista dos años lo llevo diciendo ventajista es que brujo brujo pero pero usted es como María entonces este muchacho lo veo yo más cerrado lo ve usted más más cerrado no lo que ocurre es que cuando él lo dice mi compañero socialista yo soy socialdemócrata de eso se trata bueno es que dentro dentro de que compartan muchas ideas no tienen siempre la no comparten siempre las mismas ideas o o tienen a lo mejor matices que las diferencian que a mí me parece que es muy lógico a mí a mí me parece eso mucho más lógico que diez personas piensen lo mismo de todo eso a mí me da hasta un poquito de susto porque yo digo uy si yo no estoy de acuerdo conmigo misma según el día que hubiera estado yo de acuerdo con alguien es muy complicado hablando de este tema de las primarias si me permitís incluso la diferencia entre Juan Manuel y yo se plasma en el candidato yo tengo que reconocer que voté a voté a Pedro Sánchez y él votó a Pérez Tapia que creo que los perfiles entre ambos son absolutamente opuestos dentro de lo que es un partido socialista como el nuestro pero es un ejemplo de cómo dentro del partido socialista pues hay diferentes ideas ¿no? yo respetuosamente permíteme Núria jefa permíteme yo muy respetuosamente y afectivamente yo le digo a Francisco a doña Francisca que Juan y yo los dos somos del mismo partido y curiosamente de la misma agrupación bueno pues Francisca gracias por perdone perdone solamente recordar eso que si te duele el día 22 a las 12 el día 22 a las 12 el partido de Santa Elena tenemos permiso y llegaremos probablemente hasta el final hasta donde llegue a la calle Blas del Exo al final que será un ratito solamente y que todo el que pueda que cierre y que venga y que nos apoye que por favor que preferimos en todo caso un ambulatorio que le hemos pedido desde hace ya 18 años con nuestra amiga Maricarmen Cabrera que tiene una plaza aquí y todo Francisca solo le quería hacer una pequeña una pequeña matización usted ha puesto como principal inconveniente el asunto de los aparcamientos que va a quitar el metro y realmente mi opinión mi opinión es que me parece un inconveniente de poco peso de poco peso para realizar una obra como el metro usted tiene mucho dinero para tener un garaje no evidentemente no Francisca pero sabe lo que ocurre lo que tenemos que hacer entre otras cosas es luchar para quitarle espacio al coche en esta ciudad eso es lo que yo opino desde el punto de vista medioambiental que sé que es difícil que cuando nos quitan los aparcamientos nos molesta mucho por no decir otra expresión si yo eso lo entiendo Francisca pero quizás me parece repito un argumento de poco peso para paralizar yo creo que quizás si se hubiera planteado desde primera hora o si hubiese habido una mejor relación a lo mejor entre administraciones que hubieran dicho vamos a ver si se hace este proyecto afecta a parking bueno cómo lo podemos solucionar nos podemos sentar con el ayuntamiento y ver opciones para darle respuesta a los vecinos ver el tiempo que va a estar aquello todo levantado y cómo va a afectar a los que tienen negocio y haberlo planteado que muchas veces yo creo que ese tipo de sensibilidad entre administraciones el ciudadano lo echa en falta ¿no? y es importante porque claro es muy fácil decir oye voy a tener una calle cortada dos años y no te quejes porque esto es una inversión importantísima que lo es y no te quejes porque esto va a cambiar las infraestructuras en Málaga que es verdad pero claro luego tú tienes que vivir tres años con la calle levantada pero sin quejarse sin quejarse es condición humana y razonable yo te lo digo yo le he pedido a los reyes magos un helicóptero ay que bien este año yo he pedido un helicóptero y no me lo han mandado como soy mala no me lo han mandado ¿de Francisca? ¿de buquete o no? no no un helicóptero para entrar y salir de mi casa porque es que eso es vamos ve usted ve usted Juanito y yo Juan y yo somos los dos del mismo partido de la misma agrupación y yo sin embargo tengo un concepto distinto al que él tiene sobre el tranvía Juanito prefiere Juanito prefiere Juanito prefiere un tranvía y yo prefiero un metro soterrado bueno Francisca me tengo que ir a publicidad gracias por la llamada y también peligro para las personas mayores que hay peligro también gracias bueno el día 22 a partir de las 12 es esa concentración a la que hacía referencia Francisca solamente le quería decir a Francisca y cualquier persona que esté interesada también en el metro que hay una página web que se llama alcivilmejorenmetro.es donde se explica todas las bondades de este proyecto y donde cada uno puede mirar lo que más le gusta o lo que menos le gusta pero creo que ahí se explica de una forma creo que sucinta pero clara lo que supone el ramal alcivil para esta ciudad alcivilmejorenmetro todo junto alcivilmejorenmetro.es creo que es interesante para quien tenga ciertas dudas y bueno yo no pretendo no pretendo quitarle a Francisca sus ideas porque lógicamente me parece muy respetable entiendo que todas las obras pues son muy pesadas para la ciudadanía por supuesto que sí por esa regla de tres tampoco hubiéramos tenido nunca calle el área espeatonal y creo que ha sido una maravilla y un acierto de este ayuntamiento entiendo que hay que ser yo no me quiero imaginar cuando se hacía la catedral y se ha tirado los que liaban y aquí estamos tres años yo quiero que Juanito nos explique lo de Barcelona ahora después me expliquéis qué quiere decir lo de a ver tú estudiaste letras tú yo no estudié económica para hablar de Bárcenas y de sus frases estudié económica pero tú has estudiado económica eso he dicho económica pero entonces me parece indigno comentar esa frase de Bárcenas contabilidad extracontable tú eres tú ahora estudié ciencia ah tú estudiaste ciencia bueno y contabilidad extracontable qué quiere decir la B de Bárcenas ah la B de Bárcenas él no quiere llamarle que es Caja B pero los billetes que le daban a Bárcenas hay dos tipos hay dos tipos de contabilidades una la oficial y dos la no oficial que muchas empresas pueden practicarla extracontable es extraoficial pero es que la fiscal le ha dicho entonces hay doble contabilidad dice no 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 extracontable entonces dinero B no 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 extracontable o sea no no pero ese acusado puede decir lo que le da la pena lo explica Juan pero yo entiendo que él sí reconoce yo creo que él sí reconoce que había Caja B pero la del Liga de la Contabilidad B y por eso la llama extracontable ah vale sí correcto yo que sé yo me lío mucho pero el dinero está en Suiza y el dinero en Suiza sabéis lo que yo sí me creo de Bárcenas como él dice que ganó que amasó esos cuarenta y tantos millones de euros fundamentalmente jugando en bolsa yo eso sí me lo creo sí claro pero con qué jugó en la bolsa si me permitís la ironía si me permitís la ironía no no sí sí claro que sí 42 millones de euros en bolsa sí si es seguro yo desgraciadamente Juan que eso puede ser sí pero ese dinero de dónde salió para tú jugar todo en la bolsa de dónde salió el dinero yo creo que de las donaciones de empresas privadas claro yo llego vamos yo no sé pero yo llego a la bolsa y digo todos ustedes mira vengo a con 10 euros yo lo más que puedo llegar es a un talegro 10 euros esto cómo va ay en fin bueno vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos recta final del programa y sigo sin entender entonces lo de la contabilidad extracontable a ver si tengo más suerte con otras noticias y me da más un poquito de opinión Juan bueno pues aquí estamos después de esa pequeña pausa y antes de seguir recordadle que si están pensando en renovar los teléfonos móviles en PTV Málaga en PTV Telecom les hacemos dos propuestas el UFIT Lite y el LENI 3 son dos modelos de los que van a poder disfrutar bien con un solo pago bien pues cómodamente incluyéndolo en la factura de los servicios habituales que tienen con nosotros el LENI 3 incorpora la última versión Android para que pueda disfrutar todo el mundo de una navegación rápida y cómoda con una pantalla de gran contraste y una pantalla también de HD con lo cual tiene una definición fantástica tiene una cámara principal con 8 megapíxeles y atención gran angular de lentes que permite hacer esas fotos de grupo grande de paisaje donde no perdemos ningún detalle también me gusta mucho de este modelo del LENI 3 el modo eco que es el modo de energía que lo que nos permite es utilizar las funciones más básicas en el smartphone con un mínimo 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 de batería con lo cual bueno es muy difícil que nos quedemos eso de me he quedado tirado que decimos coloquialmente es muy difícil que nos pase con el LENI también les recuerdo la memoria interna 16 gigas pero es ampliable a través de tarjeta con lo cual ahí podemos tener todo tipo de información en nuestra memoria eso en cuanto al LENI 3 el UFIN Lite tiene también un diseño premium y una pantalla de HD con lo cual lo mismo que les decía antes del otro una gran resolución de este me gusta mucho que tiene el sensor dactilar multifuncional con lo cual ni aunque tuvieran nuestra clave pueden utilizar nuestro móvil si no es que previamente ponemos nuestra hombre nos tenía que cortar el dedo que va a ser que no digo yo no quiero dar ideas y se desbloquea en medio segundo es visto y no visto también tiene una cámara de 8 megapíxeles y el almacenamiento pues lo mismo que decíamos con el LENI 3 aparte de los 16 gigas que tiene lo podemos ir ampliando gracias a las tarjetas micro que también incluyen y tiene el SIM Dual con lo cual ahí también tenemos una garantía y una seguridad en toda la información que maneja nuestro smartphone ya saben LENI 3 son las dos opciones que le planteamos desde PTV Málaga si quieren más información pueden consultar la página web de PTV Telecom también pueden consultar a los compañeros del centro de atención al cliente bien llamando al 1650 desde un fijo gratuito desde cualquier fijo y si tienen el móvil con PTV pues pueden llamar al 121 repito si tienen el móvil la línea con PTV también les va a resultar gratuito a la hora de hacer la consulta lo dicho 1650 el 121 o la página web y ahí tienen más información no solo de estos dos modelos si están pensando en cambiar del móvil sino que también ya pueden aprovechar y informarse de todos los servicios que ofrece PTV Telecom tenemos una llamadita de teléfono así que la vamos a atender hola hola buenas tardes hola buenas tardes con quien hablamos Javier Martín Javier cuéntenos Javier pues mire usted que estaba escuchando un poco lo del tranvía si y quería aclarar evidentemente hay gente que está a favor gente que está en contra independientemente de que el tranvía es una infraestructura que para que sea rentable hacen falta 2 millones de habitantes en la ciudad eso quiere decir que en Málaga nunca sería necesario pero bueno no hay que decirle que no al progreso hoy Javier pero así de rotundo si no hay 2 millones no rentables hombre es que eso dicen los estudios de metro eso no lo digo yo eso pueden ir a cualquier a cualquier informador del metro y se lo dice eso hay estudios serios al respecto de hecho hagan lo que hagan en el metro de Málaga hagan lo que hagan nunca jamás va a bajar el diete técnico vamos a estar pagando 13 euros toda la vida a todos los malagueños eso me parece una infraestructura ruinosa que sí que es otro medio de transporte magnífico para que la gente lo use pero que sea consciente de lo que nos va a costar que todo lo que se está gastando en metro pues a lo mejor nos falta en sanidad aunque ya sé que los listos van a decir que los presupuestos que se generan de otro que es de otra bolsa que no tiene nada que ver bueno pero al final nadie tiene lo que pagamos los altos los listos no lo que opinan diferente luego las fondades que comentaban en la página web de mejor al metro alcivilmejorenmetro.es eso es bueno pues eso es evidentemente eso lo han hecho para que la gente vea lo que es pero no es de todo verdad de entrada una de las cosas que pone que poner el tranvía quita el tráfico de Eugenio Gros harían un simulacro de no sé cuántos miles de árboles que se plantarían bueno también dicen en el estudio que ese tráfico lo decían por doctores casi o sea que todos estos árboles que plantan en Eugenio Gros los queman en doctores casi al lado de la puerta del colegio de Gamarra es simplemente una reflexión a que la página tampoco es gran cosa y luego lo que sería hacerlo en superficie es un auténtico desastre en el ramal tal y como está hacerlo si todavía va a ser en subsoterrado dice uno bueno está bien pero es que hacerlo en superficie es un auténtico desastre porque no existiría sincronismo entre los semáforos no habría onda verde nunca y los atascos norte perdón este o este en la ría de Martínez de la Rosa de sentido oeste o Velarde de sentido oeste serían unas unas caravanas catastróficas sin entrar en el detalle de que todo el tráfico se desvía a Camino Suárez y todo Camino Suárez desemboca en Valle Inclán por lo tanto que venga Dios y que pille confesado a las caravanas que se iban a provocar en Valle Inclán en la entrada de Torremolinos es que esto nadie lo ha dicho y eso es así eso lo pueden contrastar con cualquier informe de cualquier técnico que esté experto en movilidad muy bien pues Javier gracias por facilitarnos esa información y compartirla con todos los que siguen la tertulia agradezco que me hayan dado la oportunidad de decirlo me gustaría es que no me lo he preparado es que ha coincidido que os he escuchado y he querido aportar un poco de lo que conozco estupendo me gustaría tener muchísimo más tiempo porque esto es un debate muy importante para la ciudad y no se puede permitir que en superficie nos hagan esto cuando además ahora mismo están debatiendo soterrar el tren de mercancías de Carro de la Cádiz muy bien Javier 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 buenas tardes sí buenas tardes vamos a ver usted con independencia de lo que nos ha explicado que es aclara muchísimas cosas usted tiene datos técnicos sobre el tranvía en superficie el tipo de señalización el tipo de catenaria el tipo de motores sin estrones el tipo de recarga el tipo toda esta serie de datos las tiene usted vamos a ver el tema de cómo funciona el tranvía en catenaria yo eso de rato no lo tengo pero lo que le estoy comentando es el tema de que vaya en superficie la catenaria sí que sé que baja tensión que baja 750 voltios eso no genera ningún problema de salud como hay algunos que han dicho es que baja tensión genera problemas no eso hay gente que no conoce el asunto ven cables de alta tensión y piensan que por ahí van 20-30.000 voltios no no es el caso son 700 voltios a nivel de de salud pues no implica absolutamente nada a nivel de impacto visual pues se puede imaginar y en el hipotético que la catenaria va a 5 metros de la ventana en el hipotético caso en el hipotético caso que el tranvía se pusiera sin catenaria los motores acumuladores los motores sin estrones que llevarían esos motores que se cargarían con la propia final sabe usted que tiene una autonomía solamente de 300 metros y la longitud del vehículo sería de 156 metros y hay que tener en cuenta también el perfil de vía y hay que tener en cuenta también el gálibo de tolerancia entre unidad y unidad sí bueno ahora mismo los trenes que hay no podrían hacer eso perfecto tendrían que cambiar tendrían que cambiar los trenes por eso digo que tendría que ser soterrado no quitar las catenarias yo eso no lo he dicho perfecto estoy de acuerdo estoy de acuerdo completamente con usted está está claro que daría como para hacer un programa estoy de acuerdo con Javier estoy completamente de acuerdo con Javier en esta casa en esta casa se han hecho ya algunos algunos programas dedicados en exclusiva al tema del metro y las opciones de una línea de otra de tranvía de metro de soterrado y yo lo que sí le digo a Javier es que yo también soy un partidario absoluto y defensor del metro de soterrado yo soy un defensor a ultranza del metro soterrado porque el metro en superficie deja de ser metro y se llama tranvía efectivamente porque técnicamente y ferroviariamente un tren en superficie es un tranvía bueno Javier gracias muchas gracias a usted Javier un saludo yo lo que sí lo único que me quedan ¿cuántos? cinco minutos son cinco segundos Juanito yo lo único que disiento de lo que ha dicho Javier es que para que un tranvía sea rentable una ciudad tiene que tener más de dos millones de habitantes no estoy de acuerdo en eso y por otro lado también le diría que nos va a costar a los malagueños claro que nos va a costar a los malagueños todos los medios de transporte sociales sociales entiéndase metro tranvías autobuses trenes de cercanías a los catalanes les cuesta dinero las cercanías a los madrileños les cuesta dinero las cercanías porque todos los metros todos los transportes sociales todos los transportes sociales públicos todos todos están subvencionados están subvencionados la MT también nos cuesta dinero a los malagueños yo bueno por eso son públicos yo quería quería quiero decir normalmente quería brevemente como si dices la sanidad nos cuesta claro ya está con las retenciones que te hacen a la seguridad social quería brevemente opinar este tema del metro me doy cuenta de que es un tema prácticamente infinito donde cada día se escuchan nuevos argumentos que me parece que cada uno es muy libre y los respeto pero yo también tengo la libertad de diferir o de discrepar el asunto de que por debajo de los dos millones de habitantes en la ciudad es una ruina construir un metro eso yo la verdad que no lo había leído ni escuchado nunca pensando así a bote pronto Juan ha hablado de tranvía pensando a bote pronto salvo Madrid y Barcelona que superan esos dos millones de habitantes los demás caeremos en la ruina eterna por tener un metro en cualquier caso le animo al televidente o cualquier otro que cuantifique esas bondades sociales que puede tener un metro como es las emisiones de CO2 la contaminación el ruido el tráfico que cuantificar eso de forma económica se me antoja complicado respecto al asunto del comentario de los expertos en movilidad hombre yo no me atrevo a hablar en nombre de los expertos en movilidad que conozca más de uno por temas de mi trabajo pero sí me atrevería a decir que un porcentaje amplio de expertos y profesionales en movilidad creo que avalan de forma general el metro y los tranvías porque es un nivel de transporte menos contaminante donde los tiempos de tráfico se reducen enormemente y por cierto no se trata como ha dicho el televidente de que el tráfico que no pasa por una calle pasa por otra entonces se hace trampa no aquí de lo que se trata y a lo que se aspira es a reducir el tráfico es decir que la gente coja menos el coche no a desviarlos de una calle a otra porque eso sería hacer unos trampas a nosotros mismos porque si existe el tranvía y existe el metro debe la gente debe coger menos su vehículo quería hacer esa aclaración porque no es lo mismo desviar que reducir se habla de reducir está claro que es un tema de los que muy sensible afecta a mucha gente y la gente tiene su opinión me tiene encandilado que esto de motores sin estro yo te lo cuento ahora no 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 eso es eso tremendo eso es vamos una cosa bueno vamos a ponernos especialmente serios con la siguiente noticia que tiene que ver con dos nuevos casos de violencia de género siempre que por desgracia conocemos una noticia como esta siempre nos preguntamos lo mismo en qué se está fallando si es una cuestión de dedicar más esfuerzo a la educación acogerlo desde pequeños a los adolescentes si es una cuestión económica que se traduce en esa violencia si qué tenemos que hacer yo de verdad un señor que por llamarlo algo que ha tenido ya denuncias por violencia de varias parejas yo 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 es que no lo entiendo no lo entiendo yo entiendo que cojamos una nave y la mandemos a Marte y no somos capaces de cojar un señor que ha demostrado que es un energúmeno y decirle usted no puede convivir usted socialmente no puede estar por la calle cuatro ¿qué le hacemos a ese juez o a esa jueza no sé si es un juez o una jueza que un furano con cuatro con cuatro condenas que ha tenido por agresión cuatro no sé qué por no respetar la separación esa ¿cómo se llama eso? la orden de alejamiento la orden de alejamiento vamos a ver con cuatro por darle por darle leña a su mujer y el tío está tranquilamente paseándose por la calle hasta que le ha dado matariles a esta señora pero vamos a ver que me expliquen a mí alguien o sea ese juez ¿por qué hace esas cosas? vamos a ver yo creo que en este caso no sé ya soy si el juez ¿no? pero existe toda un grupo de gente que teóricamente está ahí velando porque este tipo de situaciones no se produzca es verdad que en muchos casos y también hay que decirlo no existe ni siquiera una denuncia previa o si ha existido una denuncia previa después se han arrepentido y le han si me da igual yo no voy a entrar ya ahí pero ¿qué tenemos que hacer? y la sociedad por ejemplo tengo claro que hay que denunciar lo más mínimo que veamos ¿no? de no mirar para otro lado pero ¿qué se puede hacer? porque está claro que estamos fallando hay una página web y perdona que si te metes violencia de género del gobierno donde te da toda la estadística y la extracción social perfecto que sí por ejemplo hay un 60% de españolas de las 44 del año pasado que fueron asesinadas y un 60% un 60% de españoles y un 40% de extranjeras ¿cuál es la extracción social? ¿cuál es el tipo de educación? si había sido antes que sí o sea hay muchísima información y yo creo que realmente se está luchando bastante contra esta lacra pero no es suficiente Jesús no es suficiente pero en Italia en Italia me tengo que ir solamente decir que para mí es clave las campañas de educación y de sensibilización ciudadana creo que ahí no hay que temar en gastos y creo que dice Jesús que es verdad que se están haciendo cosas pero evidentemente no son necesarias hay que hacer más y hay que hacer más y yo pregunto pregunto fíjate que cruel es mi pregunta la sociedad de verdad en general estamos concienciados del verdadero drama de este problema no una encuesta de la juventud parece ser que está peor que la persona adulta por tanto nos queda nos queda en la parte de educación y de ponernos en la piel de esas mujeres que sufren esos abusos 0-16 ¿no? sí no tenemos tiempo de más como siempre muchísimas gracias a vosotros a Juan a Jesús a mis compañeros y aquí lo tenemos que dejar por un lado darle las gracias por habernos acompañado durante esta hora y media pedirles que sigan en compañía de PTV Málaga y amenazamos con que regresamos en siete días esto es lo que hay no queda otra así que nada que tengan buena semana y hasta la próxima ¡Gracias!